Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Y hoy estamos conversando con la doctora Renate Korochetz, directora del Goethe Institute. Hemos tocado diversos temas, sobre todo uno muy importante, el tema de los profesores, el nivel de clase mundial que tiene el Goethe Institute en Venezuela, para que todos podamos aprender alemán. Y quiero enfocarme en ese tema. Aquellas personas, yo estoy aprendiendo alemán, pero aquellas personas que dominan otros idiomas, muchos en Venezuela pues hablan inglés, hablan español por supuesto, y quieren aprender otro idioma. ¿Y por qué, yo voy a colocar en esa situación, esas personas que ya, por ejemplo, hablan otro idioma como el inglés, ¿por qué deberían inmediatamente pensar en aprender alemán? Bueno, inmediatamente, evidentemente, no siempre. Pero eso es un tema que nosotros lo manejamos de esta forma. Si usted habla inglés, en primer lugar, ya va a ser más fácil aprender otro idioma, porque ya usted ha aprendido uno. Y en segundo lugar, en el mundo hay muchas personas que saben inglés, que lo saben bien o menos bien, y entonces un idioma adicional siempre le abre más fuerza a las personas. Entonces no solamente puede comunicarse en inglés, sino también en alemán puede en su trabajo tener una carta, digamos, valiosa más. Sí, también, bueno, el tema de las oportunidades de orden mundial en Europa, en la Unión Europea, pues las personas que decide emigrar, buscar oportunidades, nuevas oportunidades en Europa, que en el caso de muchos venezolanos, pues tener un idioma como el alemán es muy importante. De eso vamos a continuar conversando luego de la siguiente cosa. AXN Fintang es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintang, la estrategia es la base de la ventaja.